El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, acompañó ayer al consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, en su visita al yacimiento de la ciudad romana de Confluenta. Guiados por Santiago Martínez Caballero, director de proyecto de excavación y prospección arqueológica junto a Juan José Palau, ambos pudieron conocer en detalle cómo avanza la investigación sobre las termas de fortuna, zona en la que se han centrado los trabajos en los últimos años. En un año en el que la Diputación ha vuelto a destinar 50.000 euros al proyecto, que por primera vez ha contado con un equipo formado por una veintena de arqueólogos, historiadores, topógrafos y estudiantes de la Universidad de Salamanca, la actuación ha continuado centrada en el sector suroccidental de la ciudad, donde se ha procurado indagar en el conjunto de estancias y avanzar en la zona de servicios de las termas. Además, el equipo investigador ha podido seguir definiendo el perímetro de este edificio de baños, que se cree que pudo tener uso desde el siglo II d.C. hasta al menos el siglo IV d.C. Durante la visita realizada ayer, Santiago Martínez también explicó a los presentes que en esta quinta campaña de excavación es patrocinada por la institución provincial, que llegará a su fin los próximos días, el equipo ha continuado indagando en el cardo máximo y, de nuevo, ha realizado hallazgos de diferentes objetos vinculados al culto de fortuna.